Soy Daniel Luna y te voy a explicar mi máquina Goldberg que se llama la Puerta Fácil. Esto empieza con un broche para ropa. Este va a tener una ficha, al que oprimirlo la va a soltar. Va a impulsar a un tubo de parche. Esto va a tumbar un rollo, va a correr sobre un pedazo de madera. Va a impulsar una pelota que va a correr sobre un tubo. Este va a llegar al cilindro, el cual la pelota también lo va a recorrer. Va a caer en una catapulta con una regla que va a impulsar un hueso. Este hueso va a ser el simulacro para que la persigua una perra que se llama la Sam, que va a estar amarrada hacia una puerta. Al perseguir la perra el hueso, bajará la puerta y vendrá el individuo. Soy Daniel Luna. La puerta Fácil, que se llama la puerta Fácil, que se llama la puerta Fácil. Esto empieza cuando oprimen el broche. Esto va a ocasionar que empujen el transporte de los parches. Va a hacer rodar el papel higiénico, va a empujar la bola. La pelota va a pasar por este bote de leche. Va a pasar por el tubo de ulevitafil. Va a pasar por el riel. Va a llegar a esta catapulta y va a empujar el hueso para que un perro lo siga. Y esta es mi máquina gorda. Vamos a hacer que estamos. Buenas tardes, Daniel Luna. ¿Puedo explicar la máquina golpe? Es que es como si eres la estrella, por eso. Tampoco sale aquí donde tú estás jugando en nuestra escena. Vale, a ver. A ver, a ver. A ver, graba aquí. A ver, a ver, a ver. Gracias por ver el video.